Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi O para mi Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y lo decidimos Y con toda el amor ¡Suscríbete al canal! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Sin me preguntar Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto Porque yo y contigo Ay ya no quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Tan imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me amas más tan yo Oh ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que no te aferres Y a pesar que lloré como nunca Ya no sé días de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas Lo me dijiste Y sin más nada Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Así fue Te brindé la mejor De la suerte Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te ares Ni me hagas más tan yo Y me hagas más tan yo Ya no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Tu ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela 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 Ah, vuela, y vuela, vuela Ah, vuela, vuela Y vuela, vuela, ah, vuela Ah, vuela, vuela, vuela Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro por mi soledad Y mi corazón gritando Y como dice el pibe Quiero, quiero, quiero poder verte bien Que no quiero estar así Quiero poder verte, quiero, quiero, quiero Quiero poder verte bien Quiero, 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 quiero Y volver a ser feliz Quiero, 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 quiero Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón, que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y sí, y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad No, 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 no Que me está matando Y como dice, quiero escuchar bien fuerte Quiero, quiero, quiero poder verte Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Y volver a ser feliz Quiero, quiero, quiero Sálvame Quiero, quiero poder verte Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Salme, pero quiero estar así Quiero poder verte, quiero poder verte y volver a ser feliz Salme, que quiero poder verte, tan solo poder verte Que quiero poder verte y volver a ser feliz Salme, que quiero poder verte, tan solo poder verte Que quiero poder verte y volver a ser feliz Muchísimas gracias Pintelita, son muy amables Muchas gracias, gracias Pintelita, son muy amables Cuanto tiempo te he esperado aquí Tanto he deseado verte hoy Me siento feliz Lo que hagamos con el alma Será para nuestra calma Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Sí Y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Bien fuerte Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Martín Garibio en el saxo Fuerte el aplauso Música Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Será para nuestra calma Oh, mi amor 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 Mi amor, solo tú, tan solo tú Tan solo tú, tan solo tú Mi amor, mi amor, mi amor Es terrible recibir Que has dejado justo en mí Que has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos a ver que no nos queríamos Lucha no, ni ya no nos queríamos No, no Y ahora estás tú sin mí Y te hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y te hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Hoy concreto puedo ver Que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí Que en el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió Lo volvió Bien fuerte Y ahora estás tú sin mí Y te hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Bien fuerte Y ahora estás tú sin mí Y te hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Quéd feet Y ahora está tú sin mí Y te hago con mi amor La, 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 la... Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa para continuar El tiempo junto a ti es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí regala esos momentos Vivirlo tan intenso sin dolor Y si todos tienen alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa para continuar Sabes, no hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida, sabes Eso junto a ti Novedad Watch it! watch it! watch it! ¡Brandon! No te quiero hablar, es claro lo que pasó, es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber, qué es lo que querías vos Pero yo sabía en mí, qué es lo que quería yo Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Que esto falle Mucho tiempo te esperé, y sigo sentado aquí Pasa el tiempo en mi canción, ya no suena como ayer Marchitándome estoy, si sigo pensando así Si detengo el corazón, por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Que esto falle Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Que esto falle Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Que esto falle Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Que esto falle Oh, nada, nada volverá a ser lo que fue Oh, nada volverá a ser lo que fue Oh, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Que esto falle Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Que esto falle Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender Te salen ojos, como el árbol ya se toques Así está mi corazón, pero no vuelvas La noche no, estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida, ¿y por qué? Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Hoy mis recuerdos no son por vos Tan solo quedan las secuelas de aquel amor Hoy ya no sufro, no, por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente, y así me quedaré Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te sigo, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Adiós, adiós, adiós Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós, 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 adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor Soltamos las riendas de nuestro rumbo Nos fuimos perdiendo en distintos mundos Soñamos con todo y ahora no hay nada Yeah, 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 yeah Dejamos que las flores se marchiten Renglones del cuento se modifiquen Nada resultó como yo esperaba ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día pa' otro Nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones Se fue al fondo del mar Y te juro, mi vida Que si hay una salida No la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco Fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio y solo un paso Y no supimos saltarlo Y no fue suficiente Y con haber escondido Palores compartidos Tú tan ariacito y yo tan de libra Baby, de lejos sentíamos la vibrande Entre tanta gente éramos diferentes Eras todo corazón y poca, poca mente A la luna prometimos, en la arena lo escribimos Tu nombre y el mío para siempre Pero años después volvimos, y en la arena ya no estaba El mar se llevó lo que escribimos ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que un día pa' otro nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar Y te juro mi vida, que si hay una salida, no la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio hay solo un paso y no supimos saltar No, y no fue suficiente con haber escondido Dolores compartidos No, y no fue ninguna de mis padres. TARARARATATARAN Mi amor Cuánto tiempo te esperaba Aquí Tanto he deseado verte que hoy Me siento feliz Y Lo que hagamos con el alma ¿Qué? ¿Qué? Será para nuestra calma Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Sí Y mi corazón lo para de latir El efecto de tus ojos dorados Muy fuerte Y todo Lo que hagamos con el alma Será para ti Para mí Será para nuestra calma Martín Garillo El saxo fuerte El aplauso Y todo Lo que hagamos con el alma Será para ti Para mí Será para nuestra calma Oh, mi amor Oh, si, mi amor Oh, mi amor Oh, si, mi amor Oh, si, mi amor Mi amor Oh, si, mi amor Oh, si, solo tú Mi amor Solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Perdona Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Sin me preguntar Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto Porque yo estoy contigo Ay, ya no quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y luego te fuiste Y que regresabas Lo me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero A ella la quiero No te hagas No te hagas Ni me hagas más No te 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 hagas más ¡Gracias! 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 Lo que hagamos con el alma ¡Gracias! 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 Será para nuestra calma ¡Gracias! Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado, sí Y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Bien fuerte Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Oh, mi amor Oh sí, mi amor Oh, mi amor Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor Oh sí, mi amor Oh sí, solo tú, mi amor Solo tú, tan solo tú Tan solo tú, tan solo tú Mi amor Mi amor Mi amor Oh sí, mi amor Oh sí Gracias.